Me voy a meter yo, para los de arriba y nadie al lado Para los de arriba que sigan arriba Porque yo Lo mío me muevo, me conselladora Yo soy seriquero Lo mío me muevo, me conselladora Yo soy seriquero Lo mío me muevo, me conselladora Lo mío me muevo, me conselladora Lo mío me muevo, me conselladora Me gusta el polero, me estás a la hora, porque me ha tocado, me gusta el polero. Y he visto el polero, me estás a la hora, que estás en el cuello. Me va a tomar y no me pongo, que estás en la bola, me lo he aportado porque me ha tocado. Me distrae la mora, y yo me distrae la mora, que te vayas a la hora, que vas a la hora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!